Hola, soy Silvia y les quería comentar de la promoción que tiene Unique para el mes de marzo. Cuando gastas o compras producto por $75, te van a dar $10 en Unique Cash. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 1 de marzo hasta 31 de marzo, por cada compra que tú hagas en Unique y que gastes $75, te van a dar $10 en Unique Cash que vas a poder ocupar en una orden futura. Es importante que sepas que esto, si compras $150, solamente te van a dar los $10. Es solamente la promoción en una orden. También es importante que sepas que esto se puede, el Unique Cash tiene vencimiento de un año, entonces lo puedes dejar ahí y cuando vayas a comprar otra vez, puedes ocupar esa cantidad de los $10. Es en todos los países donde tenemos en Unique Opera, que es Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en United Kingdom. Esos, 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 el Unique Cash solamente lo puedes ocupar para compra de producto, no lo puedes ocupar para pagar en flete y lo vas a poder ver en tu cuenta, va a estar donde dice Party Rewards Balance o en la reunión vas a poder verlos. Yo les voy a enseñar ahorita en mi cuenta, donde lo tengo yo aquí, Balance de Recompensas por Reunión y vienen los $10 en efectivo Unique. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo. Mucha suerte y bendiciones.